Que me mire, usted le pidió a un niño que me entregara esto, se lo devuelvo, es por mi primo, Gustavo, comparte, hijo de puta. Y yo hasta llego y a mi ninguno me aterra, cuando saco mi machete se pone a temblar la tierra. Ayer peleé con el diablo que dice, disque el buen bravo, le pegué una machetera que yo me quedé asombrado. Me tiré el carrer para atrás, el poncho me lo canqué, y el primer machete asolando la cera, boté. Continuamos la pelea y antes que la gente viera, con las puntas del machete le pimpí una calavera. Era, 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 era. Señores, yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. No, 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 no. No, no, no.